Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Alfonso Gómez, soy jefe de producto en Pyreneal México y hoy les quiero presentar dos nuevos productos que vienen a sumarse a la familia de Pyrene. El primero es el DMHZF8550BT, es un integrante más a la serie G y tenemos otro modelo que es el DMHAF555BT que se suma puramente a la serie A. Bien, ya tenemos instalada la pantalla DMHZF8550BT es compatible con CarPlay, Android Auto de forma inalámbrica vía Wi-Fi y es compatible con la aplicación de Weblink. Importante la pantalla de 9 pulgadas, una resolución de la pantalla de 6.8 pulgadas la resolución puede ser de 800 x 480 píxeles. En esta pantalla, que es SWGA, su resolución es de 1024 x 600 píxeles. Lo importante de esta pantalla es que podemos dividirla en dos secciones o en tres secciones. El principal, ejemplo, tengo aquí mi forma de producción de mi música en Spotify y mi mapa de The Waze. La misma pantalla de Spotify, el mapa y en este caso voy a poder controlar, ejemplo, la radio. con mi fuente de música. Esas son las principales características en el tamaño de la pantalla. La otra característica importante es de que voy a poder seleccionar si es de día poder poner mi pantalla en modo oscuro o al revés, si es de día puedo ponerla en modo luz o modo brillante y cambiarla de noche a modo oscuro como ahorita lo tenemos.